Buenas noches. Lo estábamos conversando fuera del aire y tiene que ver con todas esas teorías de conspiración que ruedan por las redes sociales y que China tenía todo esto planificado y entonces ahora sale ganando desde el punto de vista económico, compra todas las acciones a un precio de gallina flaca y además nos tiene dominados porque dependemos de ellos para todo, para la fabricación, por lo menos en el tema de las medicinas, el 80% de los insumos de cada medicamento pues depende de la fabricación justo en ese país. ¿Qué dirías sobre eso y cuán importante es discutir sobre ese tema? A ver, yo creo que mi primera respuesta es en ninguna parte del mundo que no sea en el contexto de la campaña electoral estadounidense está nadie hablando de eso. Porque además a mí me parece más o menos obvio que este problema no le conviene a nadie. Llevamos 200.000 enfermos, pero nos faltan millones. Llevamos 10.000 muertos, pero nos faltan, si nos va muy bien, decenas de miles. Entonces esto no le conviene a nadie. China paralizó su economía dos meses. El crecimiento chino de este trimestre va a ser el más bajo en la historia moderna china, pero con mucho. O sea, es una recesión importante para ellos. Yo creo que a ellos no les conviene, a nadie le conviene. Creo que además la bolsa le hubiera ido mucho peor si no hubiera alguien comprando. Yo no sé quién es el que está comprando, tal vez sean los chinos, pero en todo caso a la bolsa le hubiera ido mucho peor si nadie compra. Ahora, sí debemos, creo como mundo, pasar a pensar en ciertas cosas. Hay ciertas compañías muy grandes, por ejemplo, que dicen no, yo quiero operar en. No quiero tener todas las operaciones en la misma región del mundo porque si pasa algo como esto. Claro. La planta de Intel en Costa Rica, la primera vez que vinieron a Costa Rica era con el argumento de no quiero tener todo en Asia por si pasa algo así. Hay muchos productos en que no se tuvo esa precaución o en que no era posible tenerlo porque yo soy el que compra el 2 por ciento. Yo no soy el que determina dónde están las cosas. Y vos sos el que compra el otro 2 por ciento. Tampoco sos el que determina dónde están las cosas. Y como nadie, hay muchos mercados en que no hay un grandote que sea el que determina dónde están las cosas. Entonces hay ciertas industrias que se han concentrado en un solo lugar. Algunas están todas concentradas en China. Otras están completamente concentradas en Estados Unidos. Y cuando a un país le pasa algo así, rompe la cadena. Los productos no llegan. El mundo tuvo que sufrir efectivamente un mes, un poquito más, en que China no pudo poner producto en el mercado. Y notamos todas esas cosas que dependen de China. Creo que en las próximas semanas vamos a sufrir. También el mundo va a sufrir un periodo en el que Estados Unidos no puede poner cosas en el mercado. Y lo vamos a sufrir porque Estados Unidos también juega ese papel de un proveedor clave, esencial de ciertas cosas. A la salida de esta, uno de los temas que hay que hablar es cómo hacemos para asegurarnos que la capacidad global de producir ciertas cosas está un poquito más repartida. Y eso va a requerir no de una discusión xenofóbica como la que desgraciadamente la política a veces nos lleva. El lenguaje político del actor presidente de Estados Unidos a veces es muy xenofóbico. Sino de una discusión un poquito más pausada, bastante más técnica, sobre cómo enfrentamos eso. Pero no, yo no creo que esto le haya convenido a nadie. Ciertamente no le convino a ellos que hicieron un sacrificio muy grande económico este año. Profe, cuando hablamos del ciudadano de a pie, hay muchas inquietudes. Porque lo estábamos conversando antes, cuando esto se está proyectando ya a 18 meses, algunos lo proyectan así. Digamos, si logramos que esa curva se aplane y entonces los casos ya no colapsen en el sistema de salud. Pero como usted dice, cada país va a tener su crisis en distintos momentos. Esto se nos va a prolongar por esa razón y hasta que se encuentre la vacuna, obviamente. Pero, ¿qué recomendaciones le haría a una persona, sobre todo en este país, y en muchos, que no le alcanza el salario para ahorrar, que siempre vive, recibe su salario, su pago y es para pagar deuda? Entonces no tiene una reserva económica como para subsistir sin tener un cheque cada quincena o cada mes. Para ellos, para los pequeños comerciantes, ¿cuáles son las recomendaciones más importantes? Sí, bueno, creo que la primera es simplemente ser realistas, con que el ingreso va a ser limitado por un tiempo, y ajustar sus niveles de consumo a esa realidad. Creo que les va a ayudar a hacer eso, el hecho de que si quisieran consumir no hay muchas alternativas en todo caso. Este es un buen momento para aprender a vivir con menos, para ensimismarse. Incluso yo creo que desde el punto de vista espiritual, emocional, familiar, psicológico, es un buen momento para volver a ver para adentro. Y también desde un punto de vista económico, porque efectivamente va a ser difícil enfrentar esta situación. Me parece que lo segundo es las personas que tienen compromisos con el sector financiero más temprano que tarde tienen que hablar con su acreedor y plantearle los términos en los cuales harían frente a sus obligaciones cuando las cosas se normalicen. Y la normalización efectivamente podría durar un año, podría durar un año y medio, porque las vacunas tienden a durar algo así. En este momento hay cinco equipos en el mundo que ya están en trial stage de vacunas, pero eso dura su rato. Pruebas. Eso dura su rato, aun cuando se le acelera y uno se imagina que esto lo van a acelerar mucho. Y entonces, mientras tanto, vamos a tener una curva que si tenemos éxito va a ser plana, pero el ser plana la hace larga. Claro. Y vamos a tener un periodo en el que, bueno, lo contenemos un poquito, bajan los casos activos. Entonces, aflojamos un poco las precauciones, porque la gracia de estar vivos es vivir y porque la economía lo necesita, el ingreso de la gente lo necesita. Pero una vez que aflojamos un poquito, vuelven a subir un poquito los casos y vamos a estar en esa sub y baja hasta que haya una vacuna o hasta que haya una cura. Y entonces, en ese periodo, creo que es importante tener ese realismo, número uno. Número dos, lo que le decía, las instituciones financieras, lo último que quieren es tener un incobrable. Un banco prefiere mil veces tener una conversación con vos de, bueno, no te puedo pagar ahora, pero te puedo pagar. Negociamos los términos en los cuales te puedo pagar. Que tener la conversación de, voy a ir a reposeer algo. Claro. O, en algunos casos, a quedarme viendo para la pared porque no tengo ninguna garantía sobre esta deuda. Entonces, me parece que es importante ir teniendo esas conversaciones ordenadas con los acreedores. Y la tercera es, esto nos va a obligar a repensar cómo hacemos muchas cosas en el lugar de trabajo. En el presente y en el futuro. Porque la prioridad uno de toda familia y de toda compañía en este momento debe ser, tengo que tener a mi gente segura. Tengo que tener a mi gente bien. Ya esto te obliga a cambiar un montón de hábitos. Yo creo que el beso para saludar murió para siempre. Ay, Dios mío, sí. Eso a mí me da un dolor terrible. Yo creo que a todos nos latimos. Pero creo que murió para siempre. Porque una cosa que estamos adquiriendo conciencia en esta crisis es que, ok, ahora le tenemos miedo a este virus. Pero hay un montón de bichitos que andan por ahí. Así es. Y nuestra manera de vivir es muy insalubre. Segundo, hay que repensar los procesos para ver cómo, en un mundo que cambió, yo puedo salvar algo. De verdad tenemos que estar todos a la vez en el lugar de trabajo. De verdad todos tenemos que llegar a la misma hora y salir a la misma hora, lo que causa los desboteamientos. De verdad todos tenemos que estar físicamente presentes. De verdad tenemos que viajar para tener esa reunión. Creo que esto nos cambia como vemos estas cosas. Nos obliga a repensar esas cosas. Yo soy el decano de una universidad. Y bueno, todas las redes son online hoy. Nos habíamos puesto como meta a lo largo de los próximos cinco años llegar a ser 50% online. De un momento a otro tuvimos que ser 100% online de un viernes a un lunes. Una vez que salimos de esta, algo vamos a haber aprendido. Vamos a estar más cerca de aquella meta de que alguna parte sea online. Y eso tal vez se nos queda, porque eso nos permite llegarle al estudiante que está demasiado lejos, que está a un avión de distancia del aula. Nos permite llegarle a la gente a la hora que le conviene. Nos permite pensar las cosas diferente. Creo que esas cosas, de verdad necesitamos ese montón de inventario en las compañías. y gastar ese montón de capital de trabajo. Es fácil ahora, te lo financia muy barato, te das bodega para meterlo. El camión entra, sale, entra y sale. La gente entra y sale, entra y sale. De un momento a otro para pensar, pucha, yo podría ahorrarme la mitad de ese capital de trabajo. Hacer mi compañía mucho más eficiente, mi pequeña compañía mucho más eficiente, si soy más ágil en el movimiento de las cosas. Hay muchos frentes en que tenemos que repensar lo que nos pasó aquí. No solo para lidiar con la crisis ahora, sino porque lo vamos a incorporar a cómo hacemos las cosas en el futuro. Y creo que cuando uno tiene todo este downtime, es cuando mejor puede reinventar su paso que sigue. Ninguna de las alternativas que te dije es plenamente satisfactoria. Yo quisiera poderte decir, aquí está la receta para que tu vida sea la de hace cuatro meses. Eso no existe. Eso no existe. Y tal vez cuando se nos va el tiempo hablando de quién es la culpa, cuando nos tratamos de identificar este problema, el virus no tiene partido político, tampoco tiene nacionalidad. Cuando nos tratamos de meter en la política o en la cólera o en el odio o en el culpable, es cuando no estamos queriendo aceptar. El mundo nos cambió en algunos sentidos por un periodo, en algunos sentidos para siempre. Y lo que tenemos que hacer es sacarle, no provecho, pero sí enfrentar la situación de la mejor manera. Y ahora que tenemos tanto tiempo con nosotros mismos, bueno, es el momento para pensar en eso, ¿no? Ay, profesor, ha sido un verdadero honor entrevistarlo. Un gran privilegio para esta servidora y seguro que yo sé que la audiencia también lo ve de esa manera. Por favor, prométanos que lo podemos molestar otra vez en los próximos días para seguir. Nos costó ponerlo de acuerdo ayer, pero fue por un accidente tecnológico. Cuando quieras. Muchísimas gracias, profesor. De verdad, gracias por su valiosísimo tiempo. El profesor Alberto Trejos, desde Costa Rica, economista, bueno, ustedes ya seguramente como yo han quedado mucho más claros de este panorama que no es tan optimista, pero es que mientras mejor informados estemos y más claros y más sinceros seamos, vamos a poder abordar este futuro que sigue siendo incierto. Gracias de verdad por todas esas herramientas. Regresamos luego de esta pausa. El presidente Juan Guaidó ha dicho que va a ir en live a través de las redes sociales y seguramente lo estaremos escuchando. Ya volvemos. Buenas noches.